Y nos vamos a ir a la calle y ahora se van a poner a laburar ustedes. Hay que empezar a adivinar a quién vamos a molestar hoy, obviamente. Juli, querido, buen día, ¿cómo te va? Buen día, buen día para todos. No sé, la verdad, soy acá hace mucho tiempo, hace frío, se me despeina toda la capellu que tengo. No sé cuándo el canal va a cuidar a sus artistas, no lo sé, pero me parece que hoy era un buen día. Los artistas están acá, están bien cuidados, ¿eh? Juli, dale. Ternerita guisada, la española, de todo, tenemos parado. Y el balcón misterioso que vuelve a la ciudad de Buenos Aires. Estoy en un lugar hermoso, estoy en un barrio hermoso. Perdón, señor, le dijeron que está vestido muy como de campo, como muy del agro. ¿No tiene frío? No, no tanto, de verdad que no tanto. Usted sabe que tenemos una sección en Canal 9, que bueno, los medios ya están levantando en todos los portales, en todos lados. Le quiero agradecer a todos, realmente. Se agrandó. Sí, sí, sí. Hay un famoso, famosa, que viva en este barrio. Dice alguien muy famoso, excelente persona. Ah, bueno, arrancamos. Perdón, perdón, voy a decir algo. Esto no está armado. ¿Entiendes? No, no, veo que no. ¿En qué barrio estás, Julián? Claro, ¿en qué barrio estás, Julián? Estoy en el barrio de Ringo Bonavena. Estoy en Parque Patricio. Me encanta decir eso de ricachones, no sé por qué, de guapo, no sé. Julián, que nos tiene una pista. Perdón, ¿usted conoce? A ver, esta persona, ¿podría venir acá a comprar algo para comer? Él siempre, él es una persona muy humilde, sale para todos lados, amigable, amigo de todo el mundo. Y bueno, siempre conversa con la gente. ¿Dónde? Porque habla tipo como Nur, ¿viste? Como Cereza, de tipo novela. ¿De dónde sos? No, de Brasil. Yo soy de Venezuela, yo soy de Venezuela. Ah, de Venezuela. ¿De Brasil? ¿De Brasil? ¿De Brasil? ¿De Brasil? ¿De Brasil? ¿De la tendencia libanesa también? ¿De Brasil? ¿De Brasil? ¿De Brasil? Como dice, por ahí, dice, hija, ahí vas levantando. El barrio, muchas gracias, ¿eh? Juli, pará. ¿Es hombre o mujer, Juli? Para dos segundos. Acá tenemos el hashtag, es nombrar el balcón misterioso, SDP, ya para que empiecen a adivinar ustedes también con nosotros, con qué famoso nos vamos a encontrar hoy, en la casa de qué famoso nos vamos a meter, ¿eh? Diste un dato recién, importante, que no quieren bajar a un lado del barrio. Sí, la gente se viste ya, no tiene que bajar a un lado del frío. El balcón misterioso, ¿eh? ¿Pueden tirar nombres? ¿Pueden tirar nombres o pueden tirar preguntas ahora para Juli? Está un poco agrandado, lo estoy notando que está, el complejo es el chiquito, ¿viste? Está agrandado, la cosa, yo no sé qué pasa. Julián, dale, dame pistas, dame pistas, dale. Sí, te digo algo, puesto de diario, ¿querés pistas? ¿Quieren que diga si es varón o mujer? Sí, por favor. Sí, por favor. No me hace falta. Ya está. No, 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 no. O sea que no está leyendo el diario nuestro famoso, está el día, garpa todo, ¿no? Lo está leyendo de forma online ahora. Perfecto, muchas gracias, siempre quise tener estos, que son muy pero muy salados, ¿eh? El diario está como cuatro gambas, pero bueno, en otra nota lo vamos a hacer. Juli, ¿pelo largo o pelo corto? Sí, son carísimos, ¿viste? Son incomprables. Si nuestro famoso se entrara a bañar, no dejaría demasiados pelos en el jabón. Y me voy a meter un lugar de cuidados personales, una farmacia. ¿Qué tal? Permiso. ¿Qué tal, maestro? ¿No dejarías pelos en el jabón? Sí, sí, sí. Todo depilado. Todo, todo entero, rasurado. ¿Qué pasó, qué pasó? Pregunten, pregunten, no hay problema. No, no, ¿tiene tatuajes? ¿Tatuajes? No lo voy a responder ahora. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho o no? Vamos, vamos por algo más general. ¿No se ha hecho la farmacia? Vamos, Juli. ¿Me traes uno? No, 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 no. ¿Qué pasó? Lo necesito. Lo he volvido a comprarlo, Julián. Hay mucha gente que hace eso, ¿viste? Julián, por favor. Por favor, Julián, por favor, las manos. Julián, necesito saber si esta persona, por ejemplo, es músico. ¿Es músico? Esta persona, Muscari, que está muy errado hoy, se ve que no dormiste la siesta. No es músico, no es músico. Perdón, señora, que la veo, claro, trabaja en una perfumería, tiene el pelo impecable, no tiene lo último en tintura, todo de natural, imagino también. ¿Conoce algún famoso, famosa, que venga a comprar acá? No me digas el nombre, pero ¿conocés a alguien? Sí, sí, sí. Epa. Alguien como que te gusta, ¿no? Ese es famoso porque... Sí, 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 sí. Este es famoso. Ah, es fachero. Siempre, con todos nosotros, sí, sí. Ah, muy agradable, con todos nosotros. Esa persona es chiquillo o grande. Mucho en el barrio, parece. No, es... Alguien interesante en cuerpo, sí. ¡Exalto! ¿Te dijeron que sos muy sexy cuando hablás o no? O sea, es muy fachero. No, no, la verdad que no lo sabía. Es alto, es petiso. Chau, nos vemos. Siento que hubo algo, como una conexión. Ay, no. ¡Se lo está brotando! ¡Me encabí! ¡Esto que pasa hoy a este! ¡Me encabí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estuvo dos días listo y ya está la gente que es él. Jolie, es, es... ¿Qué es eso? Jolie, aconsejate que estás al aire, hermano. ¿Estás laburando? ¿Qué pasó? ¿Qué estás de levante en la calle? ¿Vas a dormir en la calle? La policía en vivo es así, y de pronto encontrás a alguien. Voy a dar una pista que es muy importante. A ver, a ver, para acá noto. ¿Un talco te choleaste? Tengo un talco en la mano. Sí, sí. ¿Lo sacaste de la perfumería? Mira, tío, ¿está muy bien? ¿No sabes por qué? Tiene, tiene talco. Esto habla mucho. No, no lo afanamos, chicos, por favor. Esto habla mucho de nuestro invitado que dijimos que es varón. Le transpira mucho el pie. Y que esto lo tendría que utilizar, te diría, todo el tiempo. ¿Por qué? Apá. Piénsenlo. ¿Tiene el pie muy grande? Piénsenlo. ¿Sabés qué es el doctor? Apá. ¿Cómo el doctor? El doctor usa mucho talco. Buscar y siempre va con esas cosas. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Son las cosas que a mí me orientan. Juli, Juli, pregunto. ¿Es una persona que sale a hacer ejercicio hoy por el barrio? Bueno, salía antes de la pandemia, antes de la cuarentena. Salía, caminaba, corría mucho. Trostaba. Es deportista. No sé. Ahí Juli. Sí, 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 es una persona que acá, este parque que tenemos, mira, mira Javi, el parque hermoso que tenemos, podría haber venido a hacer ejercicio tranquilamente, muchas veces, muchas veces. Y si quieren, perdón, a ver, maestro, ¿conoces algún famoso, famosa que viva por acá? No tengo ni idea. Ni idea. Ni idea. Perfecto. No tiene idea. Muchas gracias. Tengo muchos talismos. Tiene, para, para, para. Tengo una pista más. Da una más. ¿Quieren una pista más? Tiene, por favor, dale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mirá de dónde la voy a sacar. Mirá de dónde la voy a sacar. A ver. De acá. De acá saqué la pista. ¿Qué es eso? Una zapatilla. Tom Hanks. Le afaneó una zapatilla. A ver con... Pará, pará. No es una zapatilla. No es una zapatilla. Es una zapatilla deportiva. O sea, que es deportista. Pero calza 58. Es una canoa. Es enorme. Pará, haz una cosa. Pon esto antebrazo y la zapatilla. Calza 49. ¡Oh! ¿Qué? ¡Eh! ¿Por qué? Porque eso es un indicador de muchísimas cosas. En esta época de la cuarentena, tiene que desplegar la imaginación. Imaginate que la imaginación... Calza 49. ¿Qué significa esto? Sí, significa que es un tipo que pisa fuerte. En todos los aspectos. Un tipo que puede morir de pie, ¿no? Un tipo que puede quedar ahí haciendo... Que está bien plantado. Mirá lo que es esa zapatilla. Es una canoa directamente. Claro, es increíble. Con eso te vas a hacer los pies entrantes. Cuidado, ¿no? Como... Por la zapatilla... ¿Qué pasó, Nico? Me pongo la zapatilla acá. No, pará. Que quería preguntarte, porque ahora voy a empezar a leer los tuits. Estaba programando con un sistema. Voy a leer los tuits de todos ustedes. Quiero saber si saben de qué famoso hablamos. Acá yo no tengo la menor idea. Para mí sería bueno que Juli nos diga la profesión, aunque sea. Profesión... No, bueno, pero si la profesión... Claro, no. ¿Es actor, por ejemplo? ¿Es actor o no es actor? No es actor. No es actor. Juli... Ah, no. En realidad, a ver... Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Sí o no? Actuó. Pero uno no lo reconoce tan rápido porque es actor. Ah, ok. Pero sí, actuó, así que podríamos decir que es actor. O sea, su profesión central no es ser actor, pero actúo algunas veces. Exactamente. Por ejemplo, ¿conoces algún actor que viva en este barrio? No. No. Perfecto. Me gusta que está muy tapada. ¿Eso es tejido? ¿Eso lo tejiste vos? No, no, no. Ah, perfecto. ¿Te hago una pregunta? ¿Qué pasó? ¿Cuando llueve usa paraguas? ¿Pero qué pregunta es esa? ¿Qué te indica? ¿Qué te indica? Hay 50% de cuando llueve usa paraguas y el 50% que no. Entonces yo descarto. ¿Usted se acuerda del jueguito del que bajaba las cositas? No. ¿El que tiene bigote? Sí, no. Quien está así. Entonces vamos a descartar. Vamos a descartar paraguas. ¿Qué es cierto? ¿Usa paraguas o no usa paraguas? Esa persona usa paraguas. Es una gran data la que acaba de tirar Guido Cart. Gran data. Acá un segundo. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Tengo una idea paraguas. Yo te voy a dar máximo minuto y medio para que me des una pista como la gente. Julián, puede ser tu último día hoy. Corre. Por si quieres, Julián. Empece a correr y olfateame la vereda. ¿Por qué necesitabas tirar un poco tus ideas? Corre, Julián. Corre. Empece a correr. Ayer lo paró un policial. Dios mío, no corrió más. Quiero ver qué pasa. Lleva la zapatilla. ¿A dónde va? Advertí una zapatilla 46 y un calza 36. Imaginen que lo hicieron los pasos cortos para poder avanzar. Estamos buscando a este famoso en vivo en este momento. No sé hacia dónde va Julián. ¿Por qué corre así como...? Viste que la gente... Está raro, ¿no? Está raro, ¿no? La gente se define cómo corre. Mirá, va como un... Como para atrás. No sé, está medio duro de pierna. No sé qué le pasa. Está queriendo ir al baño. Quiero decir que ya lesionamos a un camarógrafo nuestro. En paz descanse a nuestro querido Carly. ¿Eh? ¿No? Señora, ¿conoce algún famoso que vio por acá? No. Gracias. No. No, un éxito el barrio. Es espectacular. Yo lo conoce a nadie. ¿Algún famoso hincha de Racing que vio por acá? Yo. ¡Vamos! ¡Vamos todavía, Castro! ¿Cómo te llamás? Sergio Bondanza. ¿Cómo? Sergio Bondanza, el número uno de Racing. No se entiende nada. Sí, Sergio Mendoza. Che, mucha joya, ¿eh? Estás bien parado, ¿eh? Me gusta. ¿Qué es eso? ¿Ves la cantidad de... ¡Chau, Jorgito! ...collares que tiene? ¡Sergito! No entendí nada. ¿Qué era? ¿Viste que el barrio hijo te retiene un poco el... ¡Ay, Bingo! Preparame una grande de Musa Carabengo. A nombre de Nicolás Magaldi. No. ¡Ah, bueno! ¡Endeudadísimo! Bacamos segundo, Juli. Ya volvemos. La gente puede estar interactuando en vivo. En Twitter en este momento. Diciendo quién es, de quién se trata. ¿Quién es este famoso?